¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me voy a dar un poco. Vámonos. No, no, no. ¿No te preguntar donde él es exagerado? ¿Cómo estás exagerado? Se ha quedado en tres años que vive en esta casa, En el muro te sorpreende. ¿Cómo estás? ¿Qué es esa? No te sorpreende, no te sorpreende. ¿Tú te desigas así? ¿Tienes que te comentarles? El primer lugar es que le hay que hacer. Es que me ha gustado mucho el lugar. Pero yo pienso me ha gustado mucho. ¿O es el lugar? Me... Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. No, no le ha gustado te dejarlo. Mi me ha gustado mucho el lugar. Yo... Yo creo que te quedan un lugar que me han dicho. El lugar ha usado la vida. ¿Cuál es el lugar que te va a hacer? ¿Qué es lo que te ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? 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 ¿Qué te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sof! 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 ¡Sofa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!